Estamos festejando el onceno cumpleaños de Radio Taíno y justamente Legren y su Casa de la Música han organizado esta serie de noches para disfrutar. Cada noche le ha tocado a un programa distinto de Radio Taíno y esta noche le toca al colectivo de A Buena Hora. Yo soy su presentadora, mi oso disparapar, todos los días entre la una y las tres. Por allá tengo a todo el colectivo de A Buena Hora para quien por favor pido un aplauso. Sí, esta serie de programas ha sido producida por Iván Vergara y justamente al colectivo de A Buena Hora le ha sido de mucha satisfacción poder contar esta noche con dos prestigiosas agrupaciones comandadas por dos talentosos y populares músicos cubanos. En la segunda parte del espectáculo tenemos a Paulo Fernández Galo y su élite. Y ahora vamos a tener el honor inmenso de disfrutar con un grupo que no porque tenga dos meses de creado es menos popular. Estoy hablando de PG, Poder de la Generación, un grupo dirigido por el maestro José Luis Cortés. Esta noche en la Casa de la Música de Legren, José Luis Cortés y su banda PG. Buenas noches, que la pasen muy bien. Gracias. Una palma abriendo un muro para arriba y dice pra, 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 pra. Llego la Pisa con su soportabilidad que dice que... rotura de... ¡Ah! Bumba. Pisa, pisa. Dice que... Loca, loca. Llegó la Pisa loca. Densa que sofoca a la gente mamá. Y pisa, pisa, pisa mamá Y loca, loca Esa pisa loca Tiene una cosa Y tú lo verás Caminando un día caliente Iba por mi habana Como un sueño en mi mente Y una pisa loca ardiente Una rubia me provoca Y una alegrita me mira La bolada me soporta Pero el hambre me disloca Y yo solo sé Que te amo pisa loca El corazón latino se nota Porque ha llegado el momento Y una pisa loca Una pisa loca De esa que me quema la boca La muchacha que me toca, toca Yo quiero una pisa loca Una pisa loca, una pisa loca De esa mamita que a mí me soporta La muchacha que me toca, toca Yo quiero una pisa loca La torre de pisa Y me da como muerto de risa La muchacha que me toca, toca Yo quiero una pisa loca No tenga pena, vamos a bailar Esta pisa loca aquí me estreno Y estará a suspinar Así me gusta Así me gusta Así me gusta Así me gusta Dice mamá La muchacha que me toca, toca Yo quiero una pisa loca La pisa loca llegó Para sufocar a la gente Mamita loca La muchacha que me toca, toca Yo quiero una pisa loca Una pisa loca mamita De esa que te quema la boca La muchacha que me toca, toca Yo quiero una pisa loca La torre de pisa La torre de pisa Ay, ahí se lo Ataca mambo Se me da como muerto de risa Qué rico Así La muchacha que me toca, toca Yo quiero una pisa loca Llegó la pisa loca De esa que te quema la boca La muchacha que me toca, toca Yo quiero una pisa loca No tenga pena, vamos a bailar La gente de allá pa' acá Y no sé qué cosa Esta loca La muchacha que me toca, toca Yo quiero una pisa loca Oye, pizza de chorizo, de cebolla Con Elena de Troya Muy buenas noches, señoras y señores Tengan todos los que han llegado acá A la Casa de la Música Celebrando un aniversario más de radio Taíno Y el programa Por la Tarde Que se llama A Buena Hora Que lo conduce Miosotti Y lo diré Manolito Para quien pido un fortísimo aplauso Para el programa Vamos, aplauso, aplauso ahí La Casa de la Música La Casa de la Música se ahorra Con estas presentaciones Y yo quisiera para que esto se ponga bonito Se ponga bueno Un grupo nuevecito de paquete Para todos ustedes Que dieran una palmadita fuerte Para esta gente Porque no, vamos, vamos, arriba Quiero la palma dura y que se sienta Vamos, eso Ahí nada más Eso Que vamos a comer Pizza loca Oye, como dice ahora Vaya, que Arroz con frijol y aguacate Y viste, para que Si yo tengo nena, mira Pizza, pizza Tremenda pizza Loca, loca Oye, ¿sabe qué? Arroz amarillo con puerco Y lo demás Pero tengo Pizza, pizza Tremenda pizza Loca, loca Oye, ¿sabe qué? Si sigo harina con mojo Y lo demás Pero yo tengo la que Ahí Pizza, pizza Pizza Loca, loca Tengo muchas cosas bonitas Pero lo que me gusta es comer La que, mamá Y dice Pizza, pizza Pizza Loca, loca Tengo más Tengo mucho más Tengo arroz amarillo Y frijoles negros Aunque no pegue Pizza, pizza Tremenda pizza Loca, loca Oye, ¿sabe qué? Tengo muchas cosas bien bonitas para ti Mamacita, tengo muchas bien Agua Pizza, pizza Y dame más Para que se sapa Loca, loca Dicen ahora Ahí Oye, ¿qué yo tengo, nena? Pizza, pizza Loca, loca Loca ¿Sabe qué yo tengo? Pizza, pizza Pizza Loca, loca Loca Oye, negrona Tengo muchas cosas bonitas para ti Y lo que tengo es Agua Pizza, pizza Tremenda Tremenda, pizza Loca, loca Ahora, mira Tú quieres que te dé la chambelona Ahora Ajá La chambelona Dice Tú quieres que te dé la chambelona Ahí, nada más Ajá Ajá La chambelona Oye, ¿qué tú quieres, chama? Tú quieres que te dé la chambelona Chambelona Ajá Ajá La chambelona Oye, retengóla Tú quieres que te dé la chambelona Ajá Agua Ajá Ajá La chambelona Oye, qué chévere Tú quieres que te dé la chambelona ¿Qué tú quieres que te dé? Ajá Ajá La chambelona Oye, negra, ¿sabes qué? Tú quieres que te dé la chambelona Tremenda chambelona Ajá Me dice Ajá La chambelona Oye Tú quieres que te dé la chambelona Chambelona Ajá Ajá La chambelona Mírame ese papito ahora, ¿qué? Tú quieres que te dé la chambelona Ahí Ajá La chambelona Quieres que te dé la chambelona Ajá La chambelona La muchacha que me toca, toca Yo quiero una pizza loca Esa muchacha, mucha, mucha, mucha Esquita loca Me quiere coger la pizza loca La muchacha que me toca, toca Yo quiero una pizza loca Esa pizza loca Esa pizza loca Esa que me sopa Bueno, mami Llega un momento de la pizza loca Para que lo bailes Para que lo goces Aquí Porque el grupo Peje 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 Gracias, gracias Amiga, tengo el corazón herido El hombre que yo quiero Se me va Lo estoy perdiendo Estoy sufriendo Llorando de impotencia No puedo retenerlo Oiga, no será que has olvidado La forma de buscarlo Que no el amor Quizás la casa, la rutina Se ha convertido en tu enemiga Está cobrando un alto precio Por tu ego Como puedo hacer Entregar todo Inventa un dolor No es posible que se pueda querer más Que es tan fácil de perder Si él se va Cobrando un peradero Que me quedará Cobrando un peradero Tu consejo no me aleja del dolor Son cosas del amor Amiga, yo no sé qué está pasando ¿Será que habrá encontrado otra mujer? Ya no es el mismo Su indiferencia La siento por las noches Rechaza mi presencia Otra adentro Que de una esperanza Tú tienes que luchar Por ese amor Si él es el hombre de tu vida No te des nunca por vencida Probaré todo si se lucirá Por amor Y como puedo ser Entrega todo No es posible que se pueda querer más No es posible que se pueda querer más Y si él se va Lo habrá su perdido Te me quedará Lo que has vivido Juntos se conozco no me aleja del dolor Son cosas del amor Amiga, ¿qué está pasando? Que sufres por este amor Olvida que desmaye del dolor Yo creo que es lo mejor Su ansia me está matando Ya no sé qué voy a hacer Ese muchacho me tiene loca Pero no puedo vivir sin su querer Amiga, ¿qué está pasando? Amiga, ¿qué está pasando? Pero no sé qué voy a hacer Y yo me estoy muy lento Y siempre por ese amor Olvida que desmaye eso Yo creo que es lo mejor Amiga, mientras queda una esperanza Tú tienes que luchar por ese amor Ay, no te des a mí Pero hasta cuando voy a luchar, tía Yo creo que es lo mejor Y se ha ido Y me ha ido sola con la champola Pa' que me la beba toda Toda, toda Pero sola Y lo aguanta Ay, oye que rico Mira que sabor La mentira Mira Amiga, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que sufres por ese amor Olvida que desmaye eso Yo creo que es lo mejor Amiga, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se fue de mi lado Pero no sé por qué se ha marchado Amiga, ¿qué está pasando? Que sufres por ese amor Olvida que desmaye eso Yo creo que es lo mejor Pensando así no perderás Entrega todo y ya verás Pero si todo se lo he dado Este negrito Oye, ¿qué está pasando? Oye, ¿qué está pasando? Amiga, ¿qué está pasando? Que sufres por ese amor Olvida que desmaye eso Oye, ¿qué le duele, amigo? Yo creo que es lo mejor Oye, sí, sí, sí Yo a su lado no siento Las horas que van por el tiempo Él sabe que estoy sufriendo Que por su amor yo estoy muriendo Y qué dolor Bueno, ¿qué está pasando? Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Usted le estaba pidiendo consejo a ella? Claro, es mi amiga, ¿no? ¿Y usted le estaba pidiendo consejo a ella? Yo sí Mira, ella no es amiga tuya, ¿no, chica? Nada amiga tuya, mira, oye A ella le gusta a tu marido ¿Qué? Oye, ¿qué dijo él? Seguro que sí Yo te lo digo Que mira A ella le gusta a tu marido ¿Pero no, no, no? ¿Pero no, no, no? Seguro que sí A ella A ella A ella le gusta a tu marido ¿Qué? Yo le digo que A ella le gusta a tu marido ¿Pero qué dijo esto? Oye, no me explica nada A ella, ¿qué? A ella le gusta a tu marido ¿Qué es lo que dijo? No me toques Depiendo chanchillo A ella A ella le gusta a tu marido Oye, yo que confiaba en ella ¿Qué es esto? Oye A ella le gusta a tu marido Oye, ¿qué dijo esto? Mira, ¿sabes qué? Ahora, mira A ella le gusta a su marido Oye, ¿qué? Oye, me gusta a él Oye, muchacha Oye Su marido es su querido La mato Oye, niña, tenés un palo Oye, la cara Que no loja Y su marido es su querido Oye, ¿qué? Oye, ¿qué? Oye, ¿qué? Oye, qué? Su marido es su querido Agua Oye, si me gusta a él Oye, si me gusta a él La cara que la música Oye, su marido es su querido Agua Oye, si me gusta a él Y como se mueve Muchacha Oye, su marido es su querido Agua Oye, ¿tú sabes que sí? Me pasa la papa aquí Su marido es su querido Oye, ¿tú sabes que sí? Que tengo algo bueno Agua Oye, su marido es su querido Tu, 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 tu Su marido es su querido Ya, te salimos Calla dentro a comer Oye A su marido es su querido Ya, te salimos A ella le gusta A ella le gusta a tu marido Oye, ¿cómo se mueve? Ay, yo me pate Yo digo que A ella le gusta a tu marido Oye, no, no, ¿qué? Ay Oye, ¿qué? Oye, qué? A ella le gusta a tu marido Oye, yo creo que la vida mía Pero Ay Oye, ¿qué? Oye, si me gusta a él Oye, si me gusta a él Dice Agua Oye, ¿qué? A ella le gusta a tu marido Oye Chúpate 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 A ella le gusta a tu marido 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 A ella, ¿qué? A ella le gusta a tu marido Chúpate Chúpate A ella le gusta a tu marido Oye, ¿qué? A ella le gusta a tu marido A ella le gusta a tu marido A ella le gusta a tu marido ¿Cómo ustedes oyeron eso? ¿Las mujeres oyeron eso? ¿Ella lo qué? Zorra Zorrísima Bueno, ¿saben qué? Yo quisiera que Todas las mujeres que están acá Dieran un aplauso Porque estas niñas Que cantan muy bien Vamos, vamos, vamos Las niñas, niñas Oye, no confíes en nadie nunca No le hagas caso Mira, ¿tú sabes qué? A ella lo que le gusta a tu marido Entonces yo estaba con nosotros Por atrás, por eso que Oye, amiga que está pasando No le des consejo a Ana No le pida consejo a Ana Dice que, vamos Amiga que está pasando Que sufres por ese amor Olvídate de desmayar eso Yo creo que es lo mejor Yo no sé Yo no sé ¿Qué está pasando? Este marcado se fue de un lado Yo no sé por qué se ha marchado No, no, no Yo no sé ¿Qué se fue? Me dejó solita Sí Y qué dolor yo siento Por ese niño Amigas Amigas de qué Muchísimas gracias Bueno, sigo para adelante Con otra versión Una versión que se llama El Pueblo Arriba Bueno, chévere, familia Dicen que en el pueblo Está todo, ¿eh? En el pueblo está todo lo bueno Por eso con sabrosura Para toda la gente elegante Que está esta noche aquí Pablito, su gente Y todos los que están aquí Todas esas nenas lindas Oye Y no lo olviden, no Que todo es para ti Pueblo mío Pueblo mío Que estás en la colina Tendido como un viejo Que se muere La pena, el abandono Son tu triste compañía Pueblo mío Me dejo sin alegría Y a mis amigos Y a mis amigos Se fueron casi todos Nosotros perdirán Después que yo Lo siento porque amaba Su agradable compañía Pueblo mío Me llevo tu alegría ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? De mi vida ¿Qué será? Por las noches Mi guitarra Dulce minutos sonará Y una niña de mi mundo Llorará ¿Qué dice? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Por las noches mi guitarra dulcemente sonará Que otra niña de mi pueblo llorará Amor mío, me llevo tu sonrisa Que fuera fuente de mi amor primero Amor te lo prometo, como y cuando no lo sé Más seguro que regresaré ¿Qué dice todo el mundo? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Por las noches mi guitarra dulcemente llorará Y otra niña de mi pueblo llorará Camina, oye Vives en el pueblo y no ves las casas Dime qué te pasa si es tu pueblo Dos azofones para ti, maquita Vives en el pueblo y no ves las casas Dime qué te pasa si es tu pueblo Alma, corazón y sentimiento Todo y todo traigo yo para ti Si es tu pueblo que está contigo, cámara Ay, que dobles y que lo bailen así Vives en el pueblo y a tu salsis Y no ves las casas Dime qué te pasa si es tu pueblo Dulcemente yo te traigo un corazón Que el colpado escuchará Y si lo baila todo el mundo Mira hasta las italianas ¿Quién está por allá? Vives en el pueblo ¿Y qué dice, mami? Y no ves las casas Dime qué te pasa si es tu pueblo Ay, pero dime si es tu pueblo Dime si es tu pueblo, sí ¿Quién detiene tu querer? Y tú lo gozas y no te midas Ay, ven y gozalo con pején ¡Qué atuve! ¡Qué goza, mami! Vives en el pueblo Bueno, qué bien Y no ves las casas Dime qué te pasa si es tu pueblo Y si yo quiero que yo baile Mire que lo gocen todo Al tiempo escúchenme Mano para arriba todas las pepillas Elegantes Esta noche gozan también ¿Qué dice? Vives en el pueblo Mano para arriba Y no ves las casas Todas las niñas lindas Dime qué te pasa si es tu pueblo Oye, mira si lo baila tiempo Y si lo goces tú Yo no me caño No, 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 que va Ven y goza con pején Que está sonando Disfruta, cabera, camina Oye Oye, mira como dice Oye, mira como dice ¿Qué dice? Lo escondiste por ahí Oye, mira, dime, dime, dime ¿Dónde está lo que te di? Si lo escondiste anda por ahí ¿Dónde está lo que te di? Ay, ¿qué dice? Lo escondiste por ahí Bueno, que mira yo no sé Lo que estaba haciendo En la casa de la música La hermanita de Judy ¿Dónde está lo que te di? Y a tu vez Lo escondiste por ahí Y si lo deja mi gente Y si lo gozan a tiempo Caliéntese y así ¿Dónde está lo que te di? ¿Dónde está? Lo escondiste por ahí Yo quiero venir a escuchar A todo el mundo aquí cantando Con lo poco que te di ¿Dónde está lo que te di? ¿Y cómo dice qué? Lo escondiste por ahí Ay, ¿dónde está lo que te di? Conciita linda, dime, ¿dónde está? Que no lo veo por ahí ¿Dónde está lo que te di? Camina Lo escondiste por ahí Y como dice la gente Ay, de María lejos Que gozando Y que no sé si ¿Dónde está lo que te di? ¿Qué dice? Lo escondiste por ahí Ay, yo no sé lo que te pasa Que cuando mire estoy cantando Que quedas tranquila ahí Dice, ¿dónde está lo que te di? Y a tu vez Lo escondiste por ahí Pero mira que no gocen Y que no bailen Que no se miran Que solita fue aquí ¿Qué dice? ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¿Y cómo dice qué? Oye, suena ese mambo ¡Agua! Y no terminamos con él Dice mambo ¡Va, arrumba! ¡Lleva! ¡Arrumba! ¡Arrumba! ¡La mano pa' arriba! ¡A arriba! ¡Agua! 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 ¡K Malaysia! ¡Aubscribe! ¡Borderme! ¡Abo! Pero bueno suave, con sabrosura que, bueno familia, bueno familia todo el mundo chévere Esta es una noche super especial, una noche super especial por varias razones En primer lugar señores, para mi es un día estelar, hoy es el 10 cumpleaños mi nenén Estoy feliz, estoy contento, que levanten la mano todos los que tengan alguien aquí en Querera Y manos para arriba, hombres y mujeres manos para arriba todos los que tengan aquí en Querera Niños, mamás, una linda pepilla, todo el mundo con la mano arriba y sin susto Los que están sentados y los que están de pie también Y la gente de La Liza, ¿dónde están? Ahora vamos a hacer un pasecito, un pasecito de lista, un pasecito de lista sencillo La gente del cerro que vinieron esta noche, ¿dónde están? Sin miedo, sin miedo, que se escuche Ahí nada más, y la gente de playa, ¿dónde está la gente de playa? Cobarde, miraron milita, ¿qué pasó? Y la gente del Vedado, ¿qué pasó con la gente del Vedado? Sin miedo, la gente del Vedado, ¿dónde? Y la gente de Marianao, ¿dónde están? Y la gente de Buenavista, ¿dónde están? Y la gente de La Liza, ¿dónde están? Y todo el mundo, mano para arriba, mano para arriba, ¿qué? Ahí con una palma fuerte que se sienta Y cha, y cha, y cha, y cha, y cha, y cha, y cha Soy el papi que te lleva Soy el papi que te gusta a ti Hay ese papi que te ponía a conseguir buena jersey Soy el papi que te gusta a ti Mano para arriba, a tomar todas las nenas de aquí Soy el papi que te gusta a ti Y a la pepilla que le gusta así gozar lo que lo cansa aquí Soy el papi que te gusta a ti Para que miras se lo digas tú a tu papito así Soy el papi que te gusta a ti Ay, pero dime, mami linda, dime que tú haces el chú Soy el papi que te gusta a ti Yo soy el papi que te lleva, el papi que te lleva Soy el papi que te gusta a ti El que te pone a conseguir donde quiera Soy el papi que te gusta a ti Y como dicen aquí, tengo un hijo, camarón Soy el papi que te gusta a ti Ay, yo no sé lo que me dicen por aquí, que yo no escucho, ¿qué? Soy el papi que te gusta a ti Soy el papi que te lleva, el papi que te pone a conseguir Soy el papi que te gusta a ti Dime lo que quieras tú Soy el papi que te gusta a ti Ok, 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 esta música está hecha para, ¿sabes? Chama, ya mencionaste todos los barrios, pero ¿sabes qué? Todas esas gentes pertenecen a... Felicidades a España, ¿dónde está la gente de España? ¿Qué vino? España, España, que está ahí, las españolas, miren, puño, liche. Bueno, Italia, que está por ahí también. Italia, ¿dónde está Italia? Ay, eso me gusta. ¿Dónde está la gente de Francia? Que vino también, hay franceses ahí. La gente de Alemania, de Suiza, de Suecia y de Holanda, que se queda aquí. Bueno, bueno, no hay más nada. ¿Dónde está la gente de Cuba? Que es un continente ya. ¿Sabe qué son ustedes, caballero? ¿Y para quién es esta música? Es por el pueblo, que es el que manda. Oye, caballero, ¿para quién se hizo esta música bonita, sino...? Oye, ¿para quién? Para el pueblo. Oye, el pueblo es el que dice lo que hay que hacer, lo que hay que guarachar y lo que hay. Oye, ¿para quién es esta música, sino para ustedes, señores? Oye, ah, para el pueblo. Oye, ¿qué pasó aquí que no veo, muchachos? ¿Para quién es esta música? Para el pueblo. El pueblo es el que dice todo lo que hay que hacer. Ahí la más, ¿ahora qué? Para el pueblo. Oye, esta música bonita es para quién, ¿para el pueblo? El pueblo es el que tiene la palabra, el que dice lo que hay que hacer. Yo, para el pueblo. Ahí la más, oye, ¿cómo es, cómo es, cómo es, cómo es? Para el pueblo. Tírame una ametralladora, a ver si estamos allá. Oye, ¿qué? Para el pueblo. Agarre la pistola o la ametralladora, aquí no es, oye, ah. Para el pueblo. Vamos a, vamos a tirar, vamos a tirar. Oye, ¿qué dice? Parfuelo. Ahora qué. Irratatatatatatatatatatata. Ay, ¿eh? Parfuelo. Oye, tira bien. Irratatatatatatatatata. Tira con un vacá. Parfuelo. Irratatatatatata. Oye, tira con una macarola. Parfuelo. Irratatatatatatatatata. Tira con el cañón de ranueva. Agua. Irratatatatatatatatatata. Oye, tírame con el cañón del futuro, muchachos. Irratatatatatatatatatatatatatatatata. Arriba la ametralladora, que el pueblo es el que tiene la palabra. ¿Pa' quién es esto? Pa' el pueblo. Gírame encima de arriba de la... Ay, Dios, ¿pa' quién es? Agua. Pa' el pueblo. Ahí, eso. Pa' el pueblo. Ahí va. Pa' el pueblo. Agua. Ay, Dios. Pa' el pueblo. ¡Pá' arriba! ¿Quién es? Ah, pa' el pueblo. Y rata, tatata, tatata, tatata. ¿Qué dice? Agua. Pa' el pueblo. Y rata, tatata, tatata. Oye, pa' el pueblo. ¿Qué? Y rata, tatata, tatata, tatata. ¿Qué dice? Me gusta. Pa' el pueblo. Si quieres que te diga una cosa. ¿Cómo es eso? A ver, vamos. Dice. Si quieres que te diga una cosa. Te diga una cosa. Y no te digo na. ¿A qué? Pa' que te preocupen. Pa' que te disgusten. ¿Qué dice? Si quieres que te diga una cosa. Te digo una cosa Que no te digo nada Pa' que te preocupes Pa' que te disgustes Si quieres que te diga una cosa Te digo una cosa Y no te digo nada Pa' que te preocupes Pa' que te disgustes Si quieres que te diga una cosa Te diga una cosa Pa' que te preocupes Pa' que te disgustes Si quieres que te diga una cosa Si quieres que te diga una cosa, 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 te diga una Si quieres que te diga una cosa, me diga una cosa, y no te diga una cosa, para que 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 te diga una cosa, que dice, hasta que llame a que. ¿Qué dices, familia? Pa' que te preocupe, pa' que te disguste. Que se ponga bravo si quieres, hasta que llame a que. Que se ponga bravo si quieres, hasta que llame a que. Pa' que te disguste. Pa' que te disguste, que dice. Agua, llama. Pa' que te preocupe, pa' que te disguste. ¿Qué dices? Pa' que, pa' que. Pa' que te preocupe, pa' que te disguste. Eso es, hasta que los muchachos. Pa' que, pa' que, pa' que. Pa' que te preocupe, pa' que te disguste. ¿Qué es eso? Anda, mira, mira, mira. Oye, ¿dónde está lo que te di? ¿Dónde está lo que te di? Lo escondiste por ahí. Dice que, vaya. ¿Dónde está lo que te di? Lo escondiste por ahí. Oye, mira, mami, ¿dónde tengo? Lo escondiste. Lo rico que yo te di. ¿Dónde está lo que te di? Lo escondiste por ahí. Y yo no sé si guarda la verdad que se la puse y que está. Que alguien lo busque por ahí. Pueblo mío, todo para ti. Con mucho amor. Dpg. Con mucho amor. Bueno, ¿qué? ¿Dónde está lo que te di? ¿Qué dice? Lo escondiste por ahí. Oye, mira, quiero escucharlo. Que lo canten toditos aquí. ¿Dónde está lo que te di? ¿Cómo es? Lo escondiste por ahí. Una cosita suave que te traigo yo. Oye, pa' que lo goces así. ¿Dónde está lo que te di? Lo escondiste por ahí. Ay, pero dime dónde estáis. Pero dime dónde estáis. Pero dime dónde estáis. Guardadito, que yo te lo di. ¿Dónde está lo que te di? ¿Qué dice? Que está la música todo el mundo ahí. Lo escondiste por ahí. Y con la mano pa' arriba todo el mundo. Que lo goces, suavitos y sí. ¿Dónde está lo que te di? Lo escondiste por ahí. Ay, pero dime dónde estáis. Dime dónde estáis. Dime dónde estáis. Que lo traigan hacia aquí. ¿Dónde está lo que te di? Lo escondiste por ahí. Ay, muchísimas gracias. Bueno, gracias, 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 gracias. Eh, como sé que hay muchos italianos acá, voy a hacer un tema italiano. Un tema que se llama La Fuerza del Corazón. Así que, para todos ustedes, con muchísimo placer, el señor Barry Tatica Jr. Van a tener un tema bien presocio para todos ustedes. Así que, una cosa preciosa. Chao. Ataca Tatica. ¡Al foro! Para aquellas personas que estén esta noche, Compatiendo con el Grupo PG. Para que se enamoren. Un día más. Con la fuerza del corazón. Mírame. Nada me consigo concentrar. Primer de enlizando. No sé. No sé. Qué está pasando. Me gusta ser radiante de sed. Me llegas a desesperar. Es tan grande lo que siento por ti. Y detenerte no bastará Resisto que mi vida vivir Y que me da la ilusión Que serás la fuerza que a todos Nos une de dos en dos Serás la fuerza del corazón Y hasta aquí Casi los cuerpos llegan a estordar No solo como le llegan de Besar sus labios cielos De besos buenos Cuando al dormir me roban mi tranquilidad Alguien ha borrado mi cuerpo Con hilos de mi ansiedad Me sentieron tus zonas cruzadas De mis barrenos Donde tus dedos son las agujas Que dan fuerzas del motor La fuerza del corazón No, no, no Y es la fuerza que me lleva Que me empuja, que me tiene Que te arrastra y que te hace rica Dios Es un sentimiento, casi una tensión Si la fuerza es del corazón Es algo que te guía Que te va tirando la razón Que hace tropezar Tu fusión Yo juro que la fuerza del corazón Es la fuerza que me lleva Así Así No puedo besar Tendría que cuidarme más Como poco pierdo la vida Y luego me Lebran más Lo que va a ser Es un amante Que va por ahí Señor Y no es más Es un chiquillo travieso Un provocador Será la fuerza del corazón Es la fuerza que me lleva Que me empuja, que me llena Que te arrastra Y que te hace rica Dios Es un sentimiento, casi una tensión Si la fuerza es del corazón Es algo que te guía Descarga de la cabeza Que te va tirando la razón Que hace tropezar Tu fusión Yo juro que la fuerza del corazón Es la fuerza que me lleva Así 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 Llegó el momento de bailar Esta fuerza Que tiene el corazón Y te lo digo así Mamita Te va a gustar Esa es la fuerza Del corazón Más fuerte que el venero A bailar Más fuerte que el dolor Ahora sí Más fuerte que el venero Es la fuerza del corazón Y mira como suena Mi corazón, mi vida Así lo hace el reloj Y te lo digo así, mamita Esa es la fuerza del corazón Más fuerte que el dinero Más fuerte que el dolor Más fuerte que el dinero Esa es la fuerza del corazón Más fuerte que el dinero Más fuerte que el dolor Más fuerte que el venero Es la fuerza del corazón Más fuerte que el dinero Más fuerte que el venero Más fuerte que el dolor Más fuerte que el venero 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 Mi corazón Así me gusta Ay, venganme, mami Bueno, Char Mami Bueno, de la mano para arriba Que llevo en la fuerza el corazón Lo que tenga amor Lo que tenga amor Que levanten las manos Es la fuerza del corazón Y mira como te adentro, mi amor Es la fuerza del corazón Y no me digas nada Que quiero besarte a ti, mi amor Es la fuerza del corazón Es la fuerza del corazón Y así, así lo siento yo Es la fuerza del corazón Vamos a bailar, vamos a tratar un poco más Es la fuerza del corazón Esa mulata como me mira Es la fuerza del corazón Esa rubia, la manita, mamá Es la fuerza del corazón Me mira a mí, me mira a mí, me mira a mí, me mira a mí Es la fuerza del corazón No quiero besarte, quiero abrazarte Es la fuerza del corazón Esa fuerza hace tinta como reloj Es la fuerza del corazón Como si me gusta, ay mamá Dice, tira más poderoso Dice ahora Suavecitos y volvianos Pero qué rico Una palmada bien suave Una palmada, ¿qué pasa? Llegó la fuerza de... Veje, 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 veje Mano para arriba Agua, agrupa Agua, agrupa No se me gusta Y como dice, mamá Es la fuerza del corazón Me quiero besarte en la boca Es la fuerza del corazón No me digas No me digas Esa es Mamá Es la fuerza del corazón Señoras y señores Que me levante la mano El que crea en el amor El que crea en el amor Que me levante la mano El primero que existe Es el amor de madre Porque todos los que estamos acá Nacimos de una madre Quiero que todo el mundo Me levante la mano para arriba Para dar una palma a la madre Que es la que vale más Quiero una palmada Una chava Para la madre Ahí Los que crean en su madre Que me den una palmada Caballero Yo no creo más nada Eso Porque ¿saben qué? Yo pienso que Oye, ¿por qué? Estás triste, mamá Estás papado No tienes nada No has ligado a nadie Oye, ¿tú estás? Bueno, ¿saben qué? El dinero no lo es todo, señoras y señores Es el corazón el que manda Mira, mira Yo me he pasado la vida Haciendo favores Que no pasa nada El dinero no es nada Eso se viene y se va Un papel que vuela Pero el amor sí se queda Y el corazón es lo marat del mundo Yo, por ejemplo Tengo las manos vacías De tanto dar sin tener Y no pasa nada Oye, como digo Por eso que Pima chamacona ¿Qué? ¿Cómo es? Agua Y mira cómo tengo Mis manitas de tanto dar Sin tener El D-D-D El dinero no lo es todo Lo que hace falta Es el amor Oye, chamacona ¿Qué? Y mira cómo tengo Mis manitas de tanto dar Sin tener El D-D-D El dinero no lo es todo Lo que hace falta Es el amor ¿Qué hace falta, caballero? Y mira cómo tengo Mis manitas de tanto dar Sin tener El D-D-D El dinero no lo es todo Lo que hace falta es el amor Oye, repite, coroqué Y mira cómo tengo Mis manitas de tanto dar Sin tener El DVD, el dinero no lo es todo, lo que hace falta es el amor Lo que hace falta es cariño Y mira como tengo mis manitas de tanto dar sin tener El DVD, el dinero no lo es todo, lo que hace falta es el amor Y mira como tengo mis manitas de tanto dar sin tener El DVD, el dinero no lo es todo, lo que hace falta es el amor Oye chamacona, tú sabes que yo Y mira como tengo mis manitas de tanto dar sin tener El dvd, el dinero no lo es todo, lo que hace falta es el amor, sin tener el dvd, el dinero no lo es todo, lo que hace falta es el amor, sin tener el dvd. El dinero no lo es todo, lo que hace falta es el amor, sin tener el dvd, el dinero no lo es todo, lo que hace falta es el amor, sin tener el dvd. Es la fuerza del corazón, es la fuerza del corazón, así me hace a mí, también le hacen a ustedes, es la fuerza del corazón. Es la fuerza del corazón, es la fuerza del corazón. Parece que, que levanten la mano todo el que se considere pepillo y pepilla aquí, eso me gusta. Hay una palmada que me gusta, porque hay una palmada pepilla esa que esa me pone mal, hay una palmada que mira, mira, esta palmada me golpe loco, porque es una palmada de juventud, de pepilla eso. Arriba, eso me gusta ahí. Ataca Gilberto, como es. Con sabor y sentimiento, nena. Ay, con sabor y sentimiento, nena. Parate Gabriel, la penaventura. Música Pensaste que sin tu cariño por mí Pensaste que la luz del sol se apagaría Pensaste que el inmenso mar se cegaría Tota tú, que desde su amor Pensaste que se acabaría la sonrisa Crees que tú eres y tú, y yo la brisa Pensaste que no volverías a ser amado Tota tú, has fracasado Y si algún día yo te encuentro en el camino Apártate, soy tu enemigo Si alguno se acabaran las mujeres Y estuvieras tú para convencerme Yo serí hada y tu eva Pero sabes que... La manzana no Mami, pídeme lo que tú quieras Pero la manzana no, ¿qué va? Porque es la que me mata a mí Y te diré siempre así, ¿qué va? Pídeme lo que tú quieras Pero la manzana no Y quiero que todo el mundo se aprenda en este morro así Que te coro, mamá Pídeme lo que tú quieras Lo que tú quieras Pero la manzana no Esa manzana no, mamita Eso a mí me debilita Pídeme lo que tú quieras Lo que tú quieras Pero la manzana no Y si te veo con ella en el camino Apártate, mamita Oye, soy tu enemigo Pídeme lo que tú quieras Lo que tú quieras Pero la manzana no Esta vez no sé lo que va a pasar Pero no te la voy a dar Pídeme lo que tú quieras A ti, mamá Pero la manzana no A mí me gusta esa manzana Pero aquí no te voy a dar nada ¡Agua! 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 Un masanita para ti ¡Oh! ¡Te gusta! ¿Qué dice Chávez? Dice nada Pídeme lo que tú quieras Lo que tú quieras Pero la manzana no Hay una mula tiga que la quiere tener Yo se la voy a dar Pídeme lo que tú quieras Es nada Pero la manzana no Yo se la quiero dar Pero no puedo, mamá Pero no puedo, mamá Oye, mamita No, 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 no ¿Qué vas? Pídeme lo que tú quieras Lo que tú quieras Pero la manzana no Me pídeme lo que tú quieras Pero la manzana no Pero la manzana no Esa manzana no Esa manzana no Esa manzana no Yo se la voy a marchar Música Uno, dos, tres Mami Bueno Mano pa' arriba Seguro que la mano pa' arriba Sin miedo, sin miedo Me p trampas Chávez, chávez, chávez Chávez, chávez, chávez No tenga pena La manzana va a matar Pero la manzana no Esa manzana mala me va a matar Pero la manzana no No, 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 no Y se va Pero la manzana no Que para toquen la voz y cazar Pero la manzana no Que lo que pasa por aquí, que no quiere bailar Pero la manzana no Como somos buenos, mucho, que te empleque, te empleque Maba Pero la manzana no Así me gusta Maba Pero la amazana no Mira, mira que voy a Pero la amazana no Ya sé que vaya Pero mira mami cosa ¿Qué le pasa a la chiquita? Con la chancuada Y ya tú sabes qué Y no te olvides Llegó el baile Llegó el baile Llegó el temprano Mano para arriba No tenga pena Escucha la pomada Arriba A mí me gusta La morrita mamá Y como dice mamá Y cógela Que no, que no, que no Pero que tómala Que no, que no, que no Pero que tómala ¡Cógela! Pero que tómala Tómala A mí tampoco Pero que tómala Y cógela Que no, que no, que no ¡Ay no! ¡Cógela! ¿Tú quieres? Bueno, pero que tómala Cógela, que no, 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 la cubana y a la vallabesa y dale de esa para que la cara se le ponga pieza dale de esa que la rumba esta con mantequilla procesa dale de esa no siento nada dale de esa para que la cara se le ponga pieza dale de esa dale de esa esa negrona que la mira dale de esa a la cubana y a la francesa Y dale de esa, dale de esa a la cubana y a la vallamesa, ay Dios, dale de esa, dale de esa pa' que esa negra limpia se ponga tiesa, dale de esa, dame un papo con esa, a ver si es verdad, mi señor hoy, dale de esa, dale de esa dura pa' que se ponga tiesa, agua, eh, dale de esa, oye, dale de esa a la colonesa, dale de esa, dale de esa a la islandesa y a la holandesa, dale de esa, dale de esa a la inglesa, ahí dice, dale de esa, ahora, dale, 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 dale de esa, oye que paso a ti, ay Dios, dale de esa, mano pa' arriba, dale de esa, a la cubana y a la promesa, dale de esa, y dale pelo, dale, 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 Oye, dale esa, dale, dale, dale mamá Dale esa, a la francesa, japonesa, a la cubana mamá Mucho más, dale esa, y no la tengas miedo Dale más, mucho más, dale esa, me gusta Señoras y señores, el grupo PG se retira ya Y quiero pedir un aplauso fortísimo para el señor Pablo Fegé Que viene detrás, que está en talla, está en frecuencia Está barriendo con la Habana el chaval Cosa que nos alegra muchísimo de corazón ¿Saben qué? Yo quisiera decir una cosita antes de irme Míralo bajito Señoras y señores, si ustedes creen que los muchachos de PG Esta noche se han ganado los frijoles, con el aplauso ustedes a mí me basta Pero ese aplauso que se traduzca en dale de esa Dale aplauso rico, dale de esa Vamos a botar la palma rica aquí, no la siento, vamos a ver Que se caiga a la casa de la música y dale de esa Eso me gusta, ¿qué pasó aquí? Eso Y dale de esa Oye, mira Oye, dale que le gusta Dale de esa Y dale de la que le gusta Dale de la que le gusta ¿Qué dice mami? Ay, mira Dale de esa Y dale de la que le gusta ¿Cómo te gusta a mí? Dale de esa Y dale de la que le gusta ¿Cómo te gusta a ti? Dale de esa Y dale de la que le gusta Oye, cuando dice así Dale de esa Y dale de la que le gusta Dale de esa Y dale de la que le gusta Oye, ¿qué? Dale de esa Y dale de la que le gusta Ay, pero mami, mami, ¿qué? Dale de esa Y dale de la que le gusta Ojo, ¿cómo te dice así? Dale de esa Y dale de la que le gusta Ahora es un paté Dale de esa Y dale de la que le gusta Dale de esa Y dale de la que le gusta Ojo, ¿qué? Dale de esa Y dale de la que le gusta Cuidado por la estrellada Dale de esa Y dale de la que le gusta Mami, 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 mami ¡Dale de esa! ¡Dale de la que le busca! ¡Dale de esa! ¡Dale de la que le busca! ¡Dale de esa! ¡Dale de la que le busca! ¡Dale de esa! ¡Dale de la que le busca! ¡Dale de esa! ¡Dale de esa! ¡Dale de la que le busca! ¡Dale de esa! ¡Dale de la que le busca! ¡Dale de esa! ¡Súmate con fe! ... ... ... ... ...